Hola muchacha, te traigo a mi hija, quiero que le pongas uñas. Hola, claro que sí. A ver amiga, préstame tu manita. Ok, por lo que veo, tú tienes onicofagia. Te muerdes muchísimo las uñas y casi no tienes uña y tu piel está muy levantada. Claro que te puedo poner, pero te recomiendo un tamaño muy pequeño como del número 2. Yo las quiero del número 7. Mamá, mamá, dile que del número 7. Hazle caso a mi hija que yo soy la que te voy a pagar. Lo que pasa es que sí se las puedo poner, pero si se las pongo muy largas, su uña no tiene soporte de ningún lado y está acostumbrada a morderse las uñas, así es que se le pueden caer. Por eso se recomienda unas uñas pequeñas para que se vaya acostumbrando. A ver, te vuelvo a repetir, yo te voy a pagar. Haré mi mejor trabajo, pero su hija también se las tiene que cuidar porque van a ser unas uñas muy grandes. Sí, sí, como quieras. Quiero reportar a esta chica que según hace uñas. Me cobró bien caro y las uñas se le cayeron a mi hija al siguiente día. No vayan con ella.